Mauro Zanatta, de nacionalidad italiana, es uno de los invitados de honor y que por primera vez se presenta en esta ciudad, ofreciendo este miércoles un increíble concierto magistral con sede en la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. Esto dentro del marco del XIX Concurso Internacional de Guitarra de Taxco, donde la pasión y el profundo interés a la música renacentista y barroca se refleja en un numeroso programa. Este concierto tuvo una duración de poco más de una hora, donde los presentes disfrutaron cada una de las melodías. Fue un gusto muy bonito, la acústica de la iglesia es muy agradable, ayuda muchísimo al músico a expresarse de la mejor manera, entonces había muchísima gente, este es un concierto que hace parte del Festival de Guitarra aquí en Taxco, y fue un honor, un placer para mí poder compartir y poder, digamos, dar el concierto en esta hermosísima, hermosísima iglesia aquí, en esta plaza maravillosa. Bueno, en Taxco sí, es la primera vez que vengo, que me invitan, digamos, repito, este concierto se parte de un festival de guitarra, donde hay otros músicos que van a exhibirse, que van a presentarse, además que la clase magistral, además que la exposición de luterías, el concurso también, entonces es un festival, digamos, vivo de muchas actividades que concieren la guitarra. Es la primera vez que me invitan aquí a Taxco, me encanta, muy bonito, de hecho. Es obviamente una experiencia muy bonita y sobre todo ver, obviamente, en el público muchísimos jóvenes, ¿no? Es una cosa muy bonita y que, obviamente, da muchísimo estímulo en el trabajo, en el trabajo futuro, porque significa que la guitarra, de todas formas, toma una importancia muy importante, digamos, en el pueblo, entonces es un instrumento que tiene su resonancia, que tiene seguramente su espesor, ¿no? Su calidad, su gravedad en la gente del pueblo y la gente, obviamente, es llamada a la atención con ese instrumento tan maravilloso. Bueno, a mí los concursos no me gustan, para nada, pero bueno, es una toma de exposición muy personal. No veo prácticamente nada de artístico en los concursos, pero, obviamente, también me doy cuenta que por los jóvenes es muy importante el concurso, porque, obviamente, para poder estudiar necesitan dinero, y el dinero es un premio del concurso, entonces es una manera también para poder, digamos, ganar dinero para proseguir los estudios. Entonces, el concurso es muy diferente del concierto, es un ambiente competitivo, obviamente, es una competencia, y, obviamente, los concursantes se mesuran sobre quién toca mejor, pues, así es, ¿no? Especialmente en este concurso el nivel fue muy alto, aquí en Taxco, muy alto, fue un placer trabajar con el maestro Fernández, y, obviamente, no fue fácil, obviamente, porque el nivel era tan alto al final que no fue fácil elegir cuál fue el ganador del concurso, pero, bueno, somos personas razonables, entonces no discutimos mucho, fue, digamos, más o menos fácil. Vayan a los conciertos siempre, y viva la guitarra, y que la guitarra pueda, y la música en general, o sea, el arte en general, que no sea solamente la guitarra, o sea, unívoca, digamos, el objetivo, ¿no?, de la cultura aquí en Taxco, que sea una cosa más general, más, obviamente, que concierne todo el arte en general, ¿no? Yo creo que el arte de la cultura sea un metrizar, ¿no?, sea, obviamente, un considerar una sociedad de calidad, de una sociedad primitiva, el arte de la cultura hace esto. El público elogió la profundidad de su pensamiento musical, con la amplitud de su repertorio, y la originalidad y el apego estilístico que en sus interpretaciones mostró. Con gran asistencia por parte del público, se dio el primer concierto del gran guitarrista Mauro Zanatta.